Es el momento en el que solo pensás en ganar, y te pasa lo que crees que nunca te podría pasar. Yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. ¡Y le pegó un bombazo! ¡Le pegó un zapatón! ¡Enorme el arquero! ¡Qué suerte que la víctima no fui yo!